En Avellaneda a un hombre le robaron su auto dos veces en 15 días y en el mismo lugar. Miren esto, primer robo, 7 de junio. El hombre deja el auto en la puerta de su casa, subido sobre la vereda, en la puerta del garage. Aparecen delincuentes, lo encañonan con un arma de fuego y le sacan el vehículo. Ahí se van los ladrones. Pero hete aquí que este video, difundido en el foro vecinal Avellaneda Segura, fue visto por la policía y los efectivos recuperaron el vehículo en Quilmes. Se lo devolvieron al dueño, pero con un detalle, no tenía las llaves. Y hete aquí que ayer los delincuentes volvieron. El auto en el mismo lugar, pero los delincuentes ya sin armas de fuego volvieron con las llaves que nunca le habían sido devueltas y esta vez se lo robaron con la llave. Lo encendieron y se lo llevaron. Esto es registrado en cámaras. Dos hombres caminan y charlan en un bar de La Plata, pero uno mira para un lado y miren lo que hace con la mano. Se roba la cartera de una mujer que está sentada y la tiene colgada en el respaldo de la silla. La mujer, la víctima, ni cuenta se da de lo que hace este sigiloso ladrón que ni siquiera mira lo que está robando. La secuencia siguiente muestra de frente a los ladrones, ya en una imagen, para que la policía los pueda identificar, buscar y detener. Pero, ¿qué detalle? La mujer tenía dinero y además, entre sus pertenencias adentro de la cartera, la licencia de conducir que había logrado sacar media hora antes. Así te roban carteristas en un bar en La Plata. Esto que pasó en Rosario es insólito. Un auto está estacionado en Ceballos y Corrientes. Está abierto y un ladrón no tiene problemas para meterse adentro de este vehículo, de un laburante, de un pintor, para robar, para robar lo que encuentre. Pero vete aquí que cuando entra, el auto se cierra, se activa el cierre centralizado y no sabe cómo abrir. Se empieza a desesperar hasta que, miren lo que hace, empieza a golpear y patear. La gente camina por la vereda y nadie se da cuenta, hasta que finalmente estalla el vidrio. Y ahí logra escapar. ¿Qué hace el ladrón? También, como el resto de las personas, escapa tranquilamente caminando por el lugar. Una mujer está trabajando en un corralón de materiales en Tafi Viejo, Tucumán, junto a su empleado de 19 años. Todo tranquilo hasta que entra un delincuente armado. Y este video tiene audio, un audio que es desesperante. ¡Eso! ¡Mirá! ¡Tranquilo, amigo! ¡Eso! ¡Tranquilo! El delincuente armado le apunta a la mujer que se oculta detrás del mostrador. Hay culatazos para el empleado y el delincuente, ante los gritos de la mujer y la alarma vecinal, opta por escapar. Esto ya no se ve en este video, pero vecinos lograron detenerlo y entregarlo a la policía. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!